¿Qué es el Green Power? Sexto se ubica Taicha, en la curva 907, Safisana, tres cuerpos, después no se acordarán de mí. Mensajera de la Luz, es una dama y doña Gina en el último lugar a cuatro cuerpos. Green Power, dos cuerpos, segunda se ubicando por fuera queda siempre Seki, y esta corta distancia en la última curva. Green Power, un cuerpo, segunda Seki, tercera no for sale, cuarta Chilafmi, el quinto es para Taicha, el sexto es para Marión de Lorne. Están entrando a tierra derecha con Green Power, dos cuerpos, segunda Seki, tercera Chilafmi. Cuarto por fuera se viene ubicando en los últimos 200, Safisana junto con Mensajera de la Luz. Green Power, dos cuerpos, segunda Seki, tercera Safisana que sigue cortando distancia, Safisana alcanzando. Las tres casi iguales, sigue con ventaja Green Power, por fuera es una Mensajera de la Luz, y va a Mensajera de la Luz. Que sea Green Power, cuarta, Seki, quinta, Marión de Lorne, sexta, se acordarán de mí. En los últimos lugares llegan Taicha, North for sale, es una dama y chisla a mí. Green Power, se partieron. En el primer lugar, por fuera con la cabeza de ventaja Seki, segunda North for sale, Seki aumenta su ventaja a un cuerpo. Segunda Green Power, por los paros que cuarta distancia, en los 1200, aquí en primer lugar Green Power. Con ventaja de cuerpo y medio, sobre Seki, tercero Chilasmi. Cuarta North for sale, quinta, Marión de Lorne. El sexto es para Safisana, sexto se ubica Taicha. Están entrando a tierra derecha, con Green Power, dos cuerpos, segunda Seki, tercera Chilasmi. Cuarto por fuera, se viene ubicando en los últimos 200, Safisana junto con Mensajera de la Luz. Green Power, dos cuerpos, segunda Seki, tercera Safisana, que sigue cortando distancia. Safisana alcanzando, las tres casi iguales, sigue con ventaja Green Power, que van a chipellando. Por fuera es una Mensajera de la Luz, y una Mensajera de la Luz, segunda Safisana, que sea Green Power. Cuarta Seki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!